Sin importar por quién votó usted, según su opinión y su percepción, ¿quién ganó la elección del 28 de julio? El 90% piensa que las ganó el mundo González Urrutia. Esta es una pregunta retadora, Carlos, porque como dice la introducción de la misma, estamos en búsqueda de que las personas no sean afectadas por su sesgo, lo cual suele suceder, porque le estamos pidiendo de entrada que elimine el hecho de por quién haya votado. Y que le dé prioridad a la percepción que tiene de ese día. Ojo, viene ante ese día una pregunta bastante light, que puede facilitar la respuesta de esta. Y nueve de cada diez venezolanos, en 90.7, dicen que su percepción, según su opinión, ganó el mundo González. Eso incluye a los que hayan votado por Nicolás Maduro. Es imposible ya revertir la matriz de opinión que el mismo CNE consolidó con su ausencia al protagonismo que le llamaba ser el organizador del evento. Su ausencia en dar resultados, su ausencia en explicar resultados. Y por otro lado, hay la facilitación de la información por parte de la oposición, por parte de María Corina Machado y toda esta plataforma. Hay la posibilidad de acceder con detalle a esta. Y hay otro punto muy importante, que es un golpe de opinión contundente que se da el mismo 28 de julio, cuando el número de mesas es una caja de resonancia del resultado. La pregunta entre los ciudadanos, ¿quién ganó donde tú votabas? Porque muchos se quedaron a esperar resultados. Una buena cantidad de venezolanos. Y eso se convirtió en una onda expansiva de opinión. Y la gente grabó con sus teléfonos cuando salía incluso un miembro del Plan Republicano. En honor al tiempo, rápidamente, me voy a la lámina 19 y luego a la 21. En la 19 le preguntan a la gente, ¿usted tiene la percepción o cree que hay persecución a quienes piensen diferente? Aquí tenemos un 53,4% que piensa que sí. Ahora, eso no me llama tanto la atención y te pido un rápido comentario para que pasemos a la subsiguiente. Me llama la atención el 23,6% que no quiso responder. Es temor, es temor, Carlos. Es miedo a opinar. Porque eso te da un 76% de la población. Claro, porque ha podido, hay quien dice, pero es que ese no, como a veces lo malinterpretan de manera deliberada, y esto lo dejo aquí como ítem, ese no sabe, no responde. No sabe, no responde son dos cosas muy distintas. Porque no saber puede suponer una indecisión, una incertidumbre. ¿Quieres comer pasta o quieres comer carne? No sé, déjame pensarlo. Aún no tengo la respuesta. ¿Quieres comer pasta o quieres comer carne? No quiero comer. Lo que significa no querer responder es no querer enfrentar esta pregunta. No es estar indeciso, es no querer exponerse, es no querer mostrar y no querer ser probablemente perseguido, que es lo que sienten muchos venezolanos. Aquellos venezolanos que fueron perseguidos por ser testigos, por poner una foto en su WhatsApp. Acaba de morir una persona que fue detenida por ser testigo. Me voy a la lámina 21, confía usted en María Corina Machado. Para aquellos que no le compran el discurso a Maduro que María Corina se fue y los dejó presos a ustedes. 80.9% siguen confiando en María Corina Machado. Solamente 10.6 dicen que no y 8.5 no saben. Esta sólida confianza que hay en torno a María Corina Machado, les guste o no a alguno. María Corina Machado hizo algo impensable o ha hecho cosas impensables para muchos venezolanos. Una de ellas, apoyar a una persona que no era ella misma y impulsarlo como si fuese ella misma para ganar una elección. Y un absoluto desconocido para la población en general. Es una épica esa gestión. Es una cuestión que nunca lo habían visto los venezolanos. Se ha mantenido en una postura firme. Demostró por primera vez, de manera contundente, que la desconfianza que ha existido hacia el ente electoral, que los resultados no eran como los anunciaron, que el ganador había sido otro. Esta movida estratégica de tener esta plataforma con la SACTA digitalizada en horas fue una suerte de acción estratégica contundente en la opinión de los venezolanos. Los venezolanos entienden que no pueden hacer lo que otros políticos hacen. Y finalmente, ellos dos no han cometido el desliz de claudicar, retroceder y luego sentarse a negociar. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.